El huracán Yon se ha fortalecido a categoría 1 y se dirige hacia Oaxaca, donde podría impactar como categoría 3, según la Comisión Nacional del Agua. Actualmente, el ciclón presenta vientos de hasta 165 kilómetros por hora y se encuentra a 135 kilómetros de Punta Maldonado, Guerrero. Se ha activado zonas de prevención por huracán y tormenta tropical en varias partes de Oaxaca y Guerrero. Además, se esperan lluvias intensas en al menos 9 estados, con vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del Pacífico. El impacto del huracán está previsto para la mañana del 24 de septiembre. El impacto del huracán está previsto para la mañana del 24 de septiembre.